Demar, le quiero decir que si hay un despistado en Colombia es el ministro de justicia. Al ministro de justicia se le ha ocurrido la idea maravillosa de que los presos salgan todas las mañanas de la cárcel para irse a trabajar y regresen por las tardes, es decir, a un hotel. Y que los fines de semana también salgan, es decir, el hotel cárcel. Eso no se le ocurre sino al ministro de justicia de Colombia. ¿Usted cree que a alguien serio se le pueda ocurrir semejante barbaridad? Es que es increíble y esto hace parte, doctor Fernando, de la idea que ya habíamos aquí hablado en la hora de la verdad, del cambio que le harán al código penal en Colombia. Una propuesta de reforma que va a presentar el petrismo, el gobierno de Petro, ahora entrando en marzo a las sesiones del Congreso de la República, donde la máxima que dice el ministro se tiene que instaurar en el país, el ministro Néstor Osuna, es que haya menos cárcel y más penas restaurativas. Por eso, él propone en uno de esos articulitos el beneficio de que deben tener algunos reclusos para poder ir a trabajar en el día, regresar a dormir en la cárcel en la noche, obviamente, y ojo con el tema. Esa posibilidad no la tiene el que está en una investigación y está detenido de manera preventiva. No la tiene el que cometió un delito de menor cuantía, de menor impacto. No, esa posibilidad de ir a trabajar en el día y regresar para dormir en la cárcel en la noche, la tendrían también los condenados por delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidios. A los únicos que no las aplicaría, este principio que les va a ayudar, les va a favorecer, va a ser a los que cometieran delitos sexuales contra menores de edad. De resto, todos pueden ser candidatos para salir de la cárcel a trabajar y venir a dormir. Bueno, no le demos a eso más espacio porque es tan absurdo, es tan ridículo lo que está pasando, que no vale la pena. Es una moda decir que los delincuentes, cuando tienen un origen político, entonces tienen que tener un trato especial y usted les puede dar impunidad. Pero esta es la primera vez, no que llega un gobierno de izquierda a Colombia, Colombia ha tenido muchos gobiernos de izquierda, pero es la primera vez que llega una persona que había empuñado las armas contra el Estado colombiano, que había desafiado la democracia colombiana y esa democracia, le permite llegar a la presidencia.